...cuentra de la gente los diferentes ordenadores de compromiso y pago de la misionación pública ...y por el desgrito por la cantidad de 236 millones de dólares ...y la palabra del mundo es Juan Manuel Pacho ...y la palabra del mundo es Juan Manuel Pacho ...y la palabra del mundo es Juan Manuel Pacho ...y la palabra de los 140 millones de dólares ...y la palabra del mundo es Juan Manuel Pacho ...y la palabra del mundo es Juan Manuel Pacho ...Laracaibo que nos quiera unir el kilómetro 4 con la vida de la vida ...y la purva del mundo es Juan Manuel Pacho